bueno acá estamos en vivo también en youtube y como decía vamos a explicar a comentar a contar un poco sobre esta técnica de sanación 77 que lo importante sería experimentarla a lo largo de una semana por eso está el 7 no 7 veces por día a lo largo de 7 días una semana experimentarlo probarlo atreverse porque la gente todo el tiempo está demandando quiero cambiar mi vida quiero transformarme entonces uno plantea algo así y después la persona no lo puede hacer no pasa el primer día entonces bueno vamos vamos a hablar un poco de esta técnica y después cada uno saca sus conclusiones saca la conclusión de lo hacen o no lo hace eso depende de cada uno técnica 77 es porque siete veces por día a lo largo de siete días hay que hacer determinada tarea alguno dirá pero siete veces por día rodrigo es mucho no no es mucho porque de hecho cuando estamos mal más bien siete veces siete por día pensamos cosas negativas y nos contaminamos siete veces por siete todos los días o sea cuarenta y nueve veces por lo menos estamos todo el día pensando en negativo entonces hacer siete cosas en sentido positivo de buena vibración no es tanto además no necesariamente se deben hacer ni bien uno se despierta yo siempre recomiendo que siete tareas simples deben ser acomodadas o distribuidas a lo largo del día o sea en tomar el propósito de conectar por supuesto si vos decís mire no lo hice sólo siete veces lo hice quince veces a lo largo del día de hoy lo que yo voy a explicar ahora y la verdad que me hizo bien fantástico pero lo importante es no bajar de siete porque si vos venís en una situación de mucha angustia de mucho bloqueo energético de bloqueo espiritual por todos lados no y lo querés hacer una vez no va a alcanzar no va a alcanzar porque no porque esté mal o porque no tenga fuerza sino que vos le estás dando fuerza durante horas al pensamiento negativo no no crees en vos mismo estás aplastado energéticamente por la realidad no se pueden tomar decisiones etcétera etcétera por lo tanto está está muy difícil porque es algo positivo contra muchísimo digamos que está vibrando bajo negativo conflictivo bloqueo entonces demasiado lo negativo y para ir desarticulando lo negativo hay que tomar el propósito de hacer pequeñas cosas positivas positivas luminosas por uno mismo a lo largo del día pequeñas cosas no busque un ritual para de manera fulminante transformar todo porque todo lo que le está pasando ahora es producto de meses de semanas de tomar decisiones equivocadas de alimentar el pensamiento negativo de no saber salir de del bloqueo energético etcétera etcétera o sea lo que usted vive hoy en no es que de manera espontánea apareció entonces vamos a ver qué cuáles son las cosas que hay que evocar o que hay que hacer o estas tareas para hacer siete veces por día que son tareas muy sencillas justamente tienen que ser sencilla porque si yo digo la tarea es hacer una meditación send de 45 minutos usted me va a decir rodrigo sí bueno muy bien pero usted está loco yo no puedo hacer estos siete veces por día pero claro que no se puede entonces buscar cosas simples que uno pueda sostener cuando te falte el ánimo cuando no haya mucha voluntad cuando no haya mucha energía cuando la energía en todo caso esté bloqueada hay que buscar cosas simples para transformar la realidad no buscar cosas complejas que demanden muchísimo tiempo muchísima energía energía porque capaz que no la tenés porque todos un día estuvimos mal y no tuvimos voluntad ni tuvimos fuerza para salir adelante todos todos los seres humanos un lugar común en el que todos los seres humanos transitamos una de las cosas que hay que hacer empiezo a nombrar las y a comentar las recuerdos positivos qué significa esto por lo menos una vez a lo largo del día con mi mente vuelo a un recuerdo positivo pero no a un recuerdo para que me genere nostalgia bueno el recuerdo es rodrigo yo les cuento lo que suele hacer la gente no cuando no entiende esto el recuerdo es la última vez que estuve con mi novio que caminamos por una playa no sé y el sol estaba bajando era un momento romántico pero entonces ahora me siento más triste rodrigo entonces el recuerdo estuvo mal estuvo equivocado o tengo nostalgia entonces el recuerdo estuvo mal dirigido porque el problema es que los recuerdos enseguida los direccionamos a lo que nos está faltando en el momento presente entonces a vos te falta tu marido tu esposa en el momento presente y yo te digo un recuerdo positivo y vos no vas a ir a un recuerdo de la infancia no vas a ir a un recuerdo donde vos estabas no sé caminando por un por un bosque feliz de la vida no vas a decir la última en la última vacación que pasé con él que hicimos tal cosa ese es un recuerdo fabuloso sí pero va a generar melancolía va a generar tristeza entonces nos sirve porque vamos inmediatamente al recuerdo que tiene que ver con lo que nos falta porque y porque compensamos la tristeza que tenemos en el momento presente pero eso es lo que genera más tristeza entonces ir por lo menos una vez en el día a un recuerdo puro limpio que no tenga que ver con lo que nos falta en el momento presente un recuerdo de la infancia los recuerdos de la infancia son muy muy positivo para conectar con que con la alegría de vivir con la alegría de existir hoy me acordé de mi cumpleaños número 7 rodrigo vino mi abuelo y me hizo un regalo que requer que regalo que regalo que regalo te hizo tu abuelo y me regaló un caballo rodrigo fue el día más feliz de mi vida bueno ese ese es un recuerdo y vos tenés que volar con la imaginación porque la imaginación es una gran herramienta para para todo esto tenés que volar con tu imaginación cerrar los ojos y sentir que sos ese niño al cual el abuelo regala un caballo cinco minutos diez minutos terminó esa evocación del recuerdo vos te vas a sentir bien te vas a sentir feliz te sentís bien y feliz te sentís con un poco de alivio entre tanta cosa que te que te sucede entonces sirvió el recuerdo entonces el recuerdo sirvió entonces esta es una de las tareas que uno puede hacer a lo largo del día ahora alguna persona dirá mire la verdad que me fue tan bien que quiero repetir esto de los recuerdos dos tres veces en el día está bien si está bien está bien pero también las cosas tienen que tener una compensación la vida no se transforma solo recordando eventos positivos luminosos y conectándose con eso no tiene que haber otras cosas entonces recuerdos positivos ahí ahí tenemos una otro otro punto u otro trabajo que se puede hacer agradecimiento la persona cuando está mal se olvidan de agradecer es más en mi trabajo uno escucha lo siguiente no que por supuesto yo en un día de estar mal hace 20 años también lo pensé no que carajo uno va a agradecer si todo me va mal pero si me dejo mi esposo si no hay dinero si esto si lo otro rodrigo pero yo como puedo estar agradecido o agradecida bueno es que justamente cuando vemos todo mal o todo negativo no podemos conectar con el agradecimiento y el remedio espiritual a veces es todo lo contrario de como nosotros nos sentimos y o sea nos sentimos derrotados que no hay nada positivo que no hay nada luminoso que no hay nada que agradecer es que el remedio es empezar a agradecer el remedio a veces es amargo es el que no te gusta pero es el que te va a sacar adelante entonces hay que buscar motivos por agradecer cuando las personas están mal estas cosas simples que explico yo no las pueden hacer no las pueden hacer no puede decir la persona gracias por nada y porque debería decir gracias bueno pues te levantas hoy por la mañana tenés un cuerpo tenés una vida tenés salud tenés un techo y te acabas de despertar de una cama caliente no está durmiendo en el medio de la calle tirado en nueva york en buenos aires o en roma está saliendo de una cama hay un techo que te cubre tenés un cuerpo que está funcionando entonces de sí gracias de sí gracias entonces el agradecimiento es fundamental es el que es la llave que abre la puerta de la abundancia la gente es completamente desagradecida y sin embargo dice quiero abundancia en mi vida bueno empiece a agradecer y que voy a agradecer rodrigo claro estamos esperando que todo el universo nos haga nuestros deseos nuestros caprichos para nosotros hacernos los buenos para nosotros agradecer entonces conectar con el agradecimiento conectar con el agradecimiento y otra de las cosas que se puede hacer basta de auto compasión en un momento del día hay que hacer la siguiente tarea basta de auto compasión basta de estar lamentándome de hacerme yo mismo una tradición una transmisión de todo lo malo que me está pasando de hacerme un auto diagnóstico que todo está mal basta de la compasión va de auto compasión perdón basta basta un momento del día vos tenés que decir basta porque muchas veces las personas llevan horas y horas porque me pasa esto a mí cómo puede ser la vida es injusta bla 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 y con eso las personas no entienden que se están programando de manera negativa y que están bloqueando los chacras y que están bloqueando la energía del dinero del amor de la felicidad de la manifestación y no lo entienden entonces basta de auto compasión una cosa es que una persona se sienta empoderada y diga yo soy creador de mi realidad creo en mí confío en mí voy a salir adelante yo no digo que sea fácil pero voy a salir adelante y otra cosa es la actitud de una persona que está todo el día lamentándose que de eso en mi canal van a encontrar mucho todo el tiempo lamentándose y porque las cosas son así soy una víctima todos me hicieron daño dios no me ayuda el universo está contra mí y son todas cuestiones que uno las percibe desde el ego nada más es el ego tuyo el que te hace creer todo eso y te arrastra y te lleva a esa manera de vibrar entonces basta de auto compasión siguiente punto para desarrollar por lo menos una o dos veces a lo largo del día no acuérdense siete días siete veces por día como como tarea para experimentarlo a lo largo de una semana afirmaciones hay miles de afirmaciones por redes sociales por todos lados buscar por ejemplo el día de hoy el día de hoy voy a buscar dos o tres afirmaciones por ejemplo yo soy amor infinito yo merezco todas las cosas buenas que que me suceden no se puede haber un montón de miles y miles de afirmaciones o afirmaciones que uno sienta desde el interior yo creo que hay que prestarle mucha atención cuando uno siente la afirmación no por algo yo estoy sintiendo estas afirmaciones que te digo y por algo vos sentís no sé en este momento adentro tuyo la afirmación en forma de palabra por ejemplo que podría ser paz 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 repetilo porque desde tu interior está brotando la afirmación que vos tenés que hacer en el momento presente que es el remedio adecuado para vos y quizá para mí es la afirmación yo merezco todas las cosas buenas que buenas que me pasan cada uno no nos van a servir todas las afirmaciones a cada persona le servirán más una afirmación que otra algunas ya no le servirán otras sí entonces que que broten de dentro tuyo las afirmaciones o si las ves por redes sociales o sincronizas está muy bien repetir repetir afirmaciones repetirlas sentirlas si yo digo que soy la paz no por ejemplo vos sentiste la palabra paz 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 entonces repito la palabra paz 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 a lo largo del día intento sentir la paz siguiente cosa que habría que hacer una vez al día en un tiempo de emergencia en un tiempo de bloqueo en un tiempo de crisis en un tiempo donde yo estoy trabajando no sé la magia ritual o una limpieza energética o un tratamiento psicológico y necesito de verdad darle un empujón para que todo funcione hacer una meditación o hacer una visualización breve cuánto 10 minutos no hace falta 45 minutos por eso a veces pedirle a la gente cosas que no se pueden cumplir cosas que no son simples de cumplir no tiene mucho sentido es mejor hacer una visualización de todo corazón o una meditación la que sea la que te guste 5 minutos 10 minutos y no 25 minutos de mala gana forzado presionado porque después no la vas a poder repetir por ejemplo toda la semana entonces una pequeña visualización una pequeña meditación para alinearnos para alinear lo segundo perdón segundo no si siguiendo con todo esto llevar un cuaderno a lo largo de toda la semana qué significa llevar un cuaderno llevar un cuaderno un tablero de visión o una hoja donde yo voy anotando cosas trascendentes el aprendizaje del día cosas que siento señales del universo las afirmaciones que brotaron de mí cómo estuvo el día intento resaltar lo positivo y lo espiritual porque nosotros hemos llevado un cuaderno interno no un cuaderno sobre que escribimos interno de cómo nos ha ido los últimos meses y que escribimos en ese cuaderno interno cuéntenme lo escribimos lo mismo de siempre todo me va mal yo no merezco tal persona me traicionó me siento traicionado soy una víctima bla 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 y nos jodemos nosotros mismos entonces agarrar un cuaderno o una hoja o un tablero puede ser un sobre un pizarrón o una pared y hacer un tablero de visión como como se le dice un cuaderno donde una hoja donde vos vayas escribiendo las cosas positivas del día el pensamiento positivo alguna pequeña intención para llevar adelante durante el día bueno la intención es voy a llamar a tal persona y decirle hoy perdón oa decirle gracias a tal persona bueno cumplí con la tarea bueno la persona no estuvo muy receptiva me mandó al carajo que me mandó al carajo pero yo hice lo que tenía que hacer entonces hoy hago el balance del día y cumplí estuvo bien enfocarnos sobre lo positivo porque sobre lo negativo ya no venimos enfocando meses y es que hoy decimos estoy mal desde hace tiempo estoy bloqueado quiero cambiar mi vida me parece que llevar adelante un cuaderno yo le digo de kairosidades hay un vídeo mío de una hora donde explico en detalle cómo hacer este tipo de cuaderno o tablero y para mí es muy importante para enfatizar sobre lo positivo en un momento del día siguiendo está esta técnica o este trabajo digamos para hacerlo a lo largo de una semana de ley de atracción 77 o sea siete veces durante el día durante siete días por eso es 77 lo vuelvo a repetir por la gente que entra recién en el vídeo en vivo una de las tareas es tomar conciencia sobre los beneficios del cambio que es lo que solemos no pensar no o sea en este momento me pongo a pensar yo quiero realmente estar bien en la vida quiero que me pase esto quiero que me pase el otro bueno entonces todo esto vale la pena lo tengo que hacer lo tengo que hacer vale la pena cuando las personas no no se detienen a pensar eso y siguen igual si dicen si yo quisiera cambiar que mi vida sea de esta manera o de la otra pero no hacen nada entonces hay que tomar conciencia sobre los beneficios de lo que estamos haciendo para agarrar fuerza para agarrar realmente fuerza y darle para adelante otra de las cosas en algún momento del día ratificarte el compromiso que si esto lo trabajamos a lo largo de una semana yo creo que esto puede ser hecho el primer día y también puede ser repetido no pero el primer día me parece que sería lo más adecuado dedicarle un tiempo a comprometerse con uno mismo decirse uno mismo me comprometo conmigo mismo a cambiar a que las cosas sean distintas creo en mí o sea hacer un compromiso con uno mismo ese compromiso o puedes agarrar este cuaderno que yo expliqué hace un ratito y lo puedes escribir puedes poner el digamos como como decir ese compromiso me prometo a cambiar a poner todo lo mejor de mí mismo si querés después lo firmar como si fuera un contrato no con el universo por ejemplo no que esa es otra esa es otra técnica es una técnica de sanación también de ley de atracción hacer un contrato con el universo o hacer un contrato con un ex que te jodió la vida supongamos y que vos no podés perdonar bueno haces un contrato para perdonar que bueno eso lo podemos desarrollar bueno podría desarrollarlo hoy a la noche como una técnica muy simple para sanar pero todo estas técnicas si ustedes se ponen a pensar son simples pero requieren que todos los días uno haga pequeñas cosas y el problema es que la gente dice quiero cambiar rodrigo pero no quiere hacer pequeñas cosas quiere dar un paso de gigante entonces un día levantarse sintiendo que no vale nada que la vida es una mierda y al otro día levantarse a la mañana sintiéndose un dios o una diosa y no va a pasar eso por lo menos con casi 26 años de hacer esto yo no lo he visto eso sinceramente les estoy hablando no lo he visto entonces hacer esto que dije especialmente el primer día de hacer un compromiso un contrato con usted mismo creo en mí mismo creo que es posible cambiar mi vida tengo la fuerza para hacerlo lo voy a hacer lo voy a hacer decítelo a vos mismo lo voy a hacer fundamental eso establecer durante el día pequeñas intenciones como expliqué antes pequeñas cosas que generen un bienestar en tu vida toma de decisiones intenciones por ejemplo hoy voy a poner un tiempo a intentar aprender algo que sea de utilidad voy a dejar de ver tanta chatarra por redes sociales voy a intentar enfocar en cosas que me que me enseñen me voy a levantar temprano para ir a buscar trabajo porque mucha gente quiere utilizar la ley de atracción como una cuestión de comodidad como una cuestión de inercia no porque quiero que me resuelva todo la ley de atracción y mira si en la vida bueno te levantas temprano y no luchas no te haces la cama no te educas y no vas para adelante no te va a resolver nada nadie